¿Qué es lo que ha pasado en este patio? ¿Qué es lo que ha pasado en este patio? ¿Qué es lo que ha pasado en este patio? Bueno, pues el nivel 1 lo saqué en Segovia, pero sí que es verdad que fue durante todo el año, todos los lunes por la tarde, que son 5 horas, que al final estás sacrificando un tiempo de estudio, de estar con tu familia o tus amigos. Y luego el 2 y el 3 fueron cursos intensivos en Madrid, que es ir todos los días, todas las tardes, coger el coche, volver, sacrificar un mes de tu verano para sacarlo. Bueno, creo que ese tiempo es importante, pero que al final si te gusta, pues lo haces encantado. Bueno, yo creo que discriminación no, ya que el club apostó por mí estos cuatro años y a lo que estoy muy agradecida. No creo que muchos clubes lo hubieran hecho. Sí que es verdad que se vive en situaciones a veces desagradables, pues cuando hay entrenadores que no les gusta que les gane una chica, o hay personas en la grada que a veces te insultan de formas que no son las correctas. Y bueno, yo creo que son pequeñas cosas que todavía en esta sociedad no hemos superado, pero que creo que poco a poco vamos a ir superando. Bueno, yo creo, siempre he pensado que desde la educación, por eso soy maestra también, porque creo que desde el colegio, desde la educación, desde enseñando a los niños el tema de la igualdad, de que las mujeres también pueden estar entrenando a un equipo masculino, yo creo que desde ahí podemos mejorar en ese aspecto. Bueno, la verdad es que han pasado varias semanas desde que me comunicaron la noticia, así que es verdad que el primer día o el segundo es un momento complicado, porque bueno, tú tienes en mente que quieres seguir con jugadores que llevas entrenando con ellos dos años y quieres acabar el ciclo, que además este año había sido un año especial, porque el equipo era prácticamente nuevo, habíamos construido un equipo nuevo, habíamos llegado a la Final Four, habíamos pasado momentos muy, muy buenos y bueno, sí que es verdad que en ese momento piensas, Jovar, qué pena, que yo quería seguir con ellos, pero bueno, son cosas que suceden y que pasan y que a los jugadores les deseo lo mejor, sé que este año van a volver a ganar la Liga, porque es un grupo excepcional y yo por ellos me alegraría muchísimo. No, la verdad es que mi idea y mi intención cuando fui a esa reunión con Álvaro y con los dos directivos, fue que yo quería seguir con el equipo, porque bueno, creo que debía de terminar ciclo con unos jugadores que llevaba con ellos dos años y que bueno, habíamos construido algo que yo creo que el trabajo estaba bastante bien, pero bueno, pues ellos no querían continuar conmigo, pues yo respeto y acepto su decisión que es su club y lo pueden llevar como ellos quieran. Bueno, la verdad es que creo que lo que más me ha dolido son las formas, que te lo digan el 14 de julio, ¿no? Yo creo que cuando un entrenador acaba la temporada y nosotros la acabamos el 3 de junio cuando acabamos la Final Four, yo creo que en esa semana es cuando hay que decir al entrenador si van a contar con él o no, porque bueno, hay que preparar la siguiente temporada, hemos acabado muy muy tarde, luego la liga empieza muy pronto y yo creo que esas cosas se deberían cuidar y es de las cosas que más me ha dolido, sí que es verdad que lo que me llevo es el cariño y el aprecio de los jugadores que me han escrito todos, que han estado siempre apoyándome y con eso voy para adelante. Pues sí, yo creo que sí, sí que es verdad que el primer año que fue el que quedamos terceros, que fue el de inicio, que fue pues un año duro para todos, ¿no? Para jugadores, para mí, era mi primera vez que entrenaba en un equipo juvenil, sí que es verdad que ese verano fue bastante duro porque sí que buscaron un sustituto para mí y luego al final seguí yo y bueno, al final seguí yo trabajando duro y pudimos conseguir todo lo que hemos conseguido. Pero bueno, yo creo que eso también forma parte del pasado, forma parte de mi formación y de mi experiencia para seguir creciendo como persona y la verdad es que bueno, me afecta poco, la verdad es que lo que más me ha dolido ha sido este año, que yo quería continuar pero que no ha podido ser, pues ya está superado y a seguir con otras cosas. Bueno, lo mejor que me llevo es que cuando un jugador termina ciclo, te sigue saludando, te sigue escribiendo, te sigue llamando, te sigue contando cosas, ¿no? Creo que es lo mejor y que es algo significativo del trabajo que has hecho con ellos. Sí que es verdad que no lleve a gusto de todos y que con otros pues no ha sido así, pero bueno, yo me llevo eso, me llevo no los tres títulos de liga que también son muy importantes para mí, que demuestran el buen trabajo que hemos hecho en el club, pero sí que es verdad ese trato a estos jugadores que lo merecían y bueno, para mí ha sido lo más bonito. Pues no, la verdad es que además este año nadie daba un duro por nosotros, era un equipo totalmente nuevo, con jugadores totalmente que no eran el pilar del año anterior, pero bueno, creo que con trabajo, sin hablar, siguiendo paso a paso, partido a partido, que yo soy muy de partido a partido, pues hemos podido llegar a conseguir el tercer título, que la verdad yo no creía que lo íbamos a conseguir y bueno, pues ha sido un año muy duro, que hemos luchado hasta la última jornada para conseguirlo y al final es el más satisfactorio, porque bueno, ves el progreso de jugadores que al principio estaban muy perdidos y que al final pues ves un equipo y eso es muy satisfactorio. Bueno, yo creo que soy un poco subjetiva porque el cariño que les tengo pues ojalá lleguen la mayoría de ellos o por lo menos alguno, ¿no? Sí que es verdad que creo que es algo complicado porque bueno, hay muchos jugadores, muchos juveniles y se tienen que dar unas circunstancias especiales para que alguno de ellos llegue, pero ojalá lleguen y estén en primera y se sigan acordando de estos tres años o de estos dos años que han estado conmigo, que eso sería muy importante. Sí, la verdad es que hombre, ahora con el convenio que hay con Segozala, que hay un filial en tercera, que pueden subir a jugar con tercera y que los de tercera pueden subir a entrenar con el primer equipo, pues sí, lo deberían de tener más fácil, ¿no? Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, sino del entrenador que esté, del club que esté y de cómo se gestionen esos jugadores que puedan seguir aprendiendo y progresando. Bueno, pues ahora este año creo que no voy a entrenar a ningún equipo porque bueno, esto pues ha sido un poquito un jarro de agua fría y creo que a veces es bueno parar para mirar con perspectiva las cosas. Sí que es verdad que en el cole donde trabajo estoy súper contenta con el trabajo que estoy haciendo y me gusta lo que hago y dedicarle más horas pues todavía mucho mejor. Entonces, bueno, pues este año disfrutaré desde la grada viendo a los juveniles, viendo a los que han pasado al filial, viendo a los que pueden subir a primera y a disfrutar de Fútbol Sala desde otro punto de vista. Bueno, creo que es complicado, pero bueno, yo creo que lo que hace falta son mentes abiertas en las directivas de los clubes, que puedan confiar igualmente en un hombre que en una mujer. Sí que es verdad que el Fútbol Sala está como está y al final de esto viven cuatro entrenadores, no creo que vivan muchos más. Entonces, pues bueno, es complicado. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Oparrulo ya hay una chica que es segunda entrenadora y las mentes se van abriendo y valorando el trabajo que hacen las mujeres también. Yo también creo que las mujeres deberían dar ese pasito adelante y atreverse a hacerlo porque es igual de satisfactorio que entrenar a un equipo femenino. Entonces, bueno, creo que esa igualdad tiene que ir llegando, que va a ir llegando poco a poco y esperemos que así sea. Bueno, yo siempre he dicho que el femenino y el masculino es totalmente diferente porque yo he estado jugando en equipos femeninos y bueno, pues verme no lo sé. La verdad que creo que al final es todo ponerle ilusión, ganas, trabajo y pasión. Sí que es verdad que no es que sean deportes diferentes, pero el deporte femenino también es muy bonito y por qué no.